de la semana pasada hablamos con el doctor Francisco Moreno infectólogo del centro médico ABC especialista y le preguntábamos ¿Cuál era la razón? ¿Qué explicación les había dado la COFEPRIS para prohibirles la que siguieran haciendo las pruebas serológicas, pruebas que buscan detectar en la sangre anticuerpos en contra del coronavirus y el doctor nos dijo pues que no sabía y no les habían dado ninguna razón pasaron algunos días y ayer ayer COFEPRIS validó validó a tres ¿Qué fueron? Dio tres pues dio tres permisos. Tres permisos. Yo deduzco que son tres laboratorios, tres hospitales, tres algo. Sí. Para que se hagan estas pruebas, se reanuden estas pruebas y tenemos entendido que una de esas autorizaciones es para el hospital ABC. Para el hospital ABC. Doctor Francisco Moreno me gustó en saludarlo, buenos días. Buenos días, gracias Ciro por invitarme a tu programa. ¿Es correcto una de esas? Mira, una de esas pruebas la podemos utilizar nosotros con el mismo fin con la que estábamos utilizando la otra que es titulación de anticuerpos. Es decir, no solamente te dice que si eres inmune, sino también te dice cuántos anticuerpos tienes. Esa es una la prueba americana y bueno, pues a nosotros nos facilita mucho esa aprobación porque esa prueba pues ya se puede montar en México, se puede hacer en México y no tenemos que esperar el tiempo de de traslado a la clínica mayo, del regreso, disminuye costos. O sea, la verdad es que estamos contentos de tener ya esta prueba, poder trabajar, hacer plasmas y seguir ayudando gente. ¿Cuándo la van a empezar a aplicar en el ABC? Mira, una vez que se aprueba, esta prueba requiere una plataforma especial que vende el laboratorio en donde se, el cual recibió la aprobación, se monta esa plataforma y se empiezan a hacer las primeras pruebas. Yo espero estar utilizando plasmas para viernes, sábado. Viernes, viernes, sábado. Que nos han hablado que quieren donar su plasma, lo cual también es algo muy muy bonito y y que da un sentido gratificante a todo esto, ¿no? ¿Cómo es el proceso, doctor? Mira, tú le tomas, primero identificas pacientes que ya tuvieron COVID por una prueba positiva de PCR. Esa es la primera condición, tienen que ser pacientes que dieron positivo a COVID-19. Claro. Es la condición sine qua non, los que no hemos dado, los que no hemos dado positivo, no, no. No, no tienen anticuerpos. Para tener anticuerpos. Sí. Tienes primero que tener la enfermedad. La enfermedad genera en tu cuerpo desarrollo de defensas. Realmente el anticuerpo es una defensa. Esa no la tenemos naturalmente hasta que no nos exponemos al virus en particular, que en este caso es el COVID. Le tienes que dejar ese paciente que por lo menos haya pasado un tiempo razonable y de preferencia tener una, lo que hacemos es una segunda prueba para estar seguros que no tiene ya COVID, porque no le puedes pasar COVID, ¿no? Y titulas los anticuerpos. Entonces, ese anticuerpo, si por decir un valor tiene cincuenta y el otro paciente tiene diez, entonces tú puedes seleccionar el de cincuenta, le extraes una cantidad de líquido de la sangre, que son seiscientos mililitros, más o menos es el diez, el ocho, el diez por ciento de lo que tiene uno, lo recupera rápidamente, y con ese das tres tratamientos, porque a cada paciente le das doscientos mililitros. Entonces, un paciente tú sirve para tratar a tres, lo cual es, pues, es fabuloso, ¿no? Bueno, entonces, ustedes lo localizan o las personas llaman que quieren hacerse esta esta prueba. Finalmente, es una prueba de generosidad, vamos a llamarla así. Así es. Porque no hay un no hay un beneficio para el que va a hacerse, el, sí, más que el beneficio social, el beneficio del bien actuar, pero para su lado no hay ninguno, no hay ninguno. Incluso si lo ves fríamente, pues, al pobre le van a dar un piquete, ¿no? Sí, y le van a sacar, le van a sacar seiscientos mililitros. Seiscientos mililitros de plasma. De plasma. Que es líquido que tú luego repones tomándolo, ¿no? Sí, 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 sí. No tiene mayor problema. Sí. Pero es una, es totalmente altruista. Lo que nosotros hicimos es que desde hace ya más de mes y medio, el ABC fue de los primeros en tener casos por la cuestión de los que venían del extranjero, hemos establecido una lista de pacientes que se han curado, algunos incluso que se han hecho pruebas porque se las pide sus empresas y resultan positivas y asintomáticos, y esos pacientes tenemos una lista y les comentamos desde un principio que había la posibilidad de donar plasma. Entonces tenemos un banco de pacientes que los datos y todo, y que como te digo, lo que es increíble es que están pues muy positivos y muy ansiosos de poder donar plasma porque saben, ya vivieron el miedo de que tener esto, de no saber cómo vas, de qué te va a pasar, y pues es una forma. Pero lo acaba de decir usted muy bien, es una acción, es una acción altruista. Claro, totalmente. Suponemos por lo mismo que no debe ser muy cara, sino. No, al paciente, al donador, pues no le cuesta nada. No se le cobra. Cuesta el proceso de la extracción, pero la verdad es que el beneficio es muy grande, muchos estudios han demostrado que le estás dando algo natural, algo que se viene haciendo desde dos siglos antes, es algo nuevo. Pero en esta enfermedad que no tenemos muchas alternativas, pues ayuda mucho a que el paciente que está grave no pase a una forma crítica de la enfermedad donde requiere intubación. Entonces, los que responden les va muy bien y nos ayuda a evitar estar saturados también. Bueno, y nos decía que ya con esto no van a tener necesidad de mandar la prueba a Estados Unidos, al Hospital Mayo, Houston, nos decía que es al de Houston, sino que ahora, ¿quién va a hacer el trabajo de laboratorio? ¿Ustedes mismos? Sí, nosotros mismos. Nosotros habíamos hecho eso porque no habían aprobado ninguna prueba aquí en México y nos surgía tener plasma. Entonces, por eso dijimos, bueno, pues mientras no tenemos pruebas, pues las mandamos allá. Ahorita que se aprueban estas pruebas, incluso nos facilitan tiempos, costos y todo. Y el, vamos a suponer que se hiciera alguien una prueba, llegara, se presentara el lunes, ¿cuándo estarían ya los resultados? Que se hace la prueba el lunes. El lunes en la mañana, vamos a pensar. En la mañana, el lunes en la tarde tenemos los resultados, en martes en la mañana puede estar donando plasma. Guau. Guau. Pues qué decir, doctor, qué gusto. Se le escuchaba muy, con razón se le escuchaba tan molesto. No, pues claro. Que fue jueves, viernes de la semana pasada que hablamos con usted, que le decíamos, ¿y por qué copreprisa interpone en esto? Nos decían, usted nos decía que no sabía. Lo cierto es que ya están autorizados, estamos escuchando esto, nos dice que además hay muchas personas que quieren ir a... Pues a donar. A donar, finalmente es un, es un, es una donación, ¿no? Altruista, para curar a más personas, pues enhorabuena, suerte. Suerte, doctor. Sí, también las buenas noticias hay que decirlas. Suerte. Y bueno, pues seguimos, por otra parte, seguimos en los días dificilísimos. Nuestra opinión, este, programa de este equipo es que falló el pronóstico de, pues del gobierno, que nos dijo que el número más alto de contagios lo tendríamos en los primeros diez días de mayo, estamos viendo que no es así, al contrario, siguen subiendo, y pues la presión para los hospitales, por lo visto, se va a mantener altísima, doctor. Pues sí, lo único que podemos pensar es que falta un día menos hoy para que regresemos a lo normal, no nos queda de otra. Sí es frustrante no saber cuándo termina esto, pero al menos sabemos que seguimos avanzando y que cada día debe de faltar menos, eso por lógica debe de ser. Pero doctor, ha sido usted muy claro cuando decía al principio, esto está mal, está saturado, no hay información suficiente, según sus cálculos, ¿cuándo estaríamos empezando, digamos, a bajar la famosa curva? Pues es que cuando no tienes números, no tienes cuándo es el pico, cuánto dura el pico y y luego cuando baja para poder abrirse, ¿no? Entonces es un poquito complicado, yo yo pienso, quiero, deseo y espero que sea esta semana la más fuerte y que después empecemos a bajar. Ojalá. Pero pues este hay mucha de de deseo subjetivo y y espero que que se cumpla. La verdad es que sí estamos viendo números ya constantes, o sea, muchos números pero constantes, dos mil cuatrocientos, dos mil quinientos casos nuevos. Dos mil setecientos. Yo mi pronóstico es que estaríamos en la meseta del del pico, pero no sé cuánto va a durar esta meseta. Eso es lo que espero que empecemos a a bajar por por todos, ¿no? Nosotros por los que estamos cansados y por los que sentimos este frustrados, pero también porque pues ahorita es cuando ya hay una saturación importante de hospitales y casos nuevos, pues son complejos porque difícilmente tienen acceso a hospitales, pues de primer nivel, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la información. Suerte, suerte Francisco. Gracias. Muchas gracias doctor. Al contrario, buenos días. Gracias Francisco Moreno, el rectólogo del Centro Médico. Sí, que ha hecho también en estos dos meses un trabajo de portavoz de ese hospital. Sí, por supuesto. Las voces más consultadas en esta crisis en por los periodistas, por los medios de comunicación. Muy claro él. Sí, me parece muy claro. Clarísimos expulsiones siempre. De los primeros que salió. Y también de sus críticas cuando. Sí, claro. Cuando las ha hecho. Los de los primeros, si no es que el primero que salió a decir, a ver, esto es un problema serio, todos los días recibo tantas personas que tienen un problema de COVID, las autoridades no lo están reflejando, y eso le ha costado muchas críticas, pero pues ahí está. Finalmente él se comporta como científico, va por delante, y pues ojalá funcione. Hay gente que ya levantó la mano y dijo, yo quiero ser parte de esta donación, pues hable al doctor Moreno o vaya al doctor. Se comunica con el doctor al hospital. A veces, ¿no? Al hospital ABC. Y y la voz de la sensatez, cuánto calcula que falta, no tenemos cifras, así que lo único que puedo decir es que falta un día menos que ayer, pues sí. Un día menos para que esto termine. Al mal tiempo, buena cara. Buena cara, sí. Y a, como se dice en México, ya, tres puntos suspensivos, a darle. A darle. A darle. A darle. Volvemos. ¡Gracias!